60 Nardis ¡Todo Nardis como los hombres! ¡Usted puede, mano! ¡Usted grande! ¡A Nardis su chieles! ¡A Nardis! ¡Que el Nardis se tenga respeto por la formadora! ¡Dijé! ¡No hay falta de ser medio de Nardis! ¡No hay falta de ser medio de Nardis! ¡Ya hay falta! ¡Hay del desprecio! ¡Hay del desprecio! ¡Alante el toro! ¡Bajo el toro! ¡Se nos queda abajo! ¡Pasadero! ¡Bajo el toro! ¡Bajo el toro! ¡Bajo el toro! ¡Bajo el toro! ¡Que el toro! ¡Bajo! ¡Bajo el toro! ¡Mрастima! ¡Que se queda abajo! ¡Pasadero! Llega Reinaldo Reinaldo Lástima Vámonos Mati Guaseño Mati Guaseño Mati Guaseño Lástima Vámonos 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 Es de todo el tiempo Para hacerle ruido Vámonos Vámonos ¡Otro lado! ¡Otro lado! ¡Otro lado, Reynel! ¡Otro lado! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Ese es el orgullo! ¡Ahí no se nos da mucho el coro! ¡Acomódelo! ¡Aquendemos que rey tanto! ¡Ai se rey tanto! ¡Llega Reynaldo! ¡Llega Reynaldo! ¡Ahí va Reynaldo! ¡Ruego! 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 ¡Lástima! ¡Vámonos! ¡Vamos!